Según explicó la delegada, los vecinos están obteniendo apoyos para esa medida, pero antes de tramitar la solicitud ante la delegación municipal competente, querían conocer la viabilidad de la propuesta y la opinión del Ayuntamiento. La delegada, que acudió acompañada por técnicos de ingeniería vial y que había trasladado la consulta a Seguridad Ciudadana, confirmó que el propio consistorio había planteado en ocasiones anteriores dejar la calle Pastora de sentido único de circulación, pero que no se había llegado a tramitar de manera formal al no tener el apoyo vecinal. Zarzuela confió en que la reunión haya servido para clarificar posturas y que, caso de que finalmente los vecinos se muestren conforme con la iniciativa, el Ayuntamiento la llevará a la práctica, con el objetivo de mejorar el tráfico rodado en la barriada y con ello la seguridad de los vecinos y de los que transitan por la zona.